Hola amigos de Modeporte, este sería el once titular que mandaría Marcelo Grioni ante Alianza Lima por la fecha 7 del torneo apertura Liga 1 Bexson 2023, con Sub-Sub en el arco. Canales, Randazzo, Gambetta y Trujillo serán los 4 de fondo, que en el mediocampo arrancaría 10, Abisab, Mazarría Fernández, Ramírez y Gentile, y en el ataque estaría solo Facundo Peraza. Por su lado el equipo del técnico Guillermo Salas comenzaría con Sarabia en el arco, Vilches, García, Miguez y Peruzzi conformarían la línea defensiva. En el medio sector estaría Bayón, Reina, Andrade, Concha y Costa, y en el ataque tendríamos solo a Pablo Zabash. Este partido se desarrollará en el estadio Eres de San Ramón, el 5 de marzo, a partir de las 3 y 30 de la tarde, hora peruana. Si te gustó el vídeo apóyame con un pulgar arriba, suscríbete activando la campanita, que es totalmente gratis, y nos vemos en un próximo vídeo.